Hola amigos de youtube, antes de comenzar con este vídeo quisiera pedirles que se suscribieran a mi canal y que activaran la campanita y que no se pierdan mis vídeos ya que eso me ayuda a seguir creando más contenidos y subirlos al canal y pues sin más que decirles comencemos con este vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!